Porque yo nunca me enteré que ya las cosas no hay más bien que me faltó Si me forzaba para darme de mí lo mejor Mientras conmigo tú jugabas, yo estaba ciego Mis amigos me lo decían y creían que era por el día Y no entiendo que fue lo que yo contigo hice mal Si yo todo te di y no sufrí, te va a adorar Caigo bien asustado en el corazón porque si pensaba en tu dios amor Dime cómo le explico que ya nunca volverás ¿Cómo ya no le voy a hacer por olvidarme de ti? Dime qué es lo que te haces para no pensar en mí No tengo instrucciones para olvidar, mucho menos para dejarte de mar Porque no me advertiste que solo quería sobrar Ha sido bien asustado en el enamorado ¿Qué es lo que te haces por tu dios amor? ¿Qué es lo que te haces para no pensar en mí? No tengo asustado en el enamorado En el enamorado, yo lo voy a hacer por la mitad de ti T thirty de años másving sertina